El taller de periodismo a mí que me puede enseñar a perder mis miedos y no tener vergüenza. Nosotros vamos a ser un tipo de radio, pero noticiero, de noticias que pasan dentro de la comunidad del colegio. Todos los estudiantes de la Escuela Cristal Chile tenemos un espacio en la radio de Néstor. He aprendido muchas cosas. He aprendido a hablar, a hacer guiones, todas esas cosas que uno no sabía qué se hacían a la radio, que pensaban que era fácil, pero en realidad no. Trabajas sencillo, pero aquí te enseñan a ser radio. Gracias. 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 Gracias.